Ahora quiere la figura del partido Rubén, Rubencito, el productor, un otro atrás, búscala, un cuidado, ¡está el gol! ¡Gol! 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 ¡Señor de Deportes! ¡Apareció el Tunche, al Tunche, al Tunche! ¡El Tunche el 11! el Dulce Rivera para mandarle a guardar la pelota que llega sobre el extremo derecho no había aparecido en todo el segundo tiempo Polo, pero aparece para esto, para ser fundamental, para tirarla atrás, como aquellos servicios, como lo sacaba apuñalada Calatayú atrás, para que aparezca el Dulce en la modernidad en los tiempos de hoy y marca el primero